Saludos mi gente, estamos aquí en DJ Memo TV, ya tu sabes, este es el nuevo podcast detrás de cámara papi, detrás de cámara con DJ Kelvin, puñeta DJ Kelvin papi, gracias por estar aquí ¿Cómo estamos papi, todo bien? Estamos todo bien, muy buenas tardes DJ Memo, el incorregible, el sacamostro, dímelo, veamos DJ Kelvin, el sacamostro papi, uno de los DJ que es productor también, ¿verdad? Que el vitor es DJ y productor, cuéntame Exactamente, la gente me conoce a mí por el perreo, por el doble paso, por hacerme un millón de cosas más, entiende que esa faceta por la vamos a conocer este año, más adelante vamos a estar hablando de eso Duro, duro, duro Bueno, yo conozco a DJ Kelvin hace tiempito y decidimos sentarnos a hacer, ¿verdad? esta entrevista ¿Por qué? porque a mí me gusta que la gente sepa, ¿verdad? la historia, la historia de cómo fue que empezamos y cómo fue, me entiendes, el proceso, el verdadero joseo, me entiendes, de cómo empezamos Esto, Kelvin, siempre, siempre empiezo estos podcasts con la pregunta de, en tu casa, en tu familia, ¿alguien era músico? Pues yo, normalmente, pues soy el único músico en la familia actual, y en aquel momento, pues, en aquel momento mi abuela, los parís de mi abuela en la casa era con rumba Este, venía unos congueros, unos pleneros, papá, y con el roncaña, y toda esa pendeja que hacían la gente antes, la cultura de Puerto Rico, pues yo me crié en esa cultura de bomba plena De, 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 de la rumba y todo eso, pues, eso influyó mucho en mí hoy día, porque ¿A qué edad fue eso? Eso fue, mucho, desde que yo tengo uso de razón, yo, yo veía a mi abuela hacer esos parís con congas y vacío lo Lawyer ¿De verdad? Con todo el mundo, con toda las familias Exactamente Ya, habló con unos parís cabrones ¿Verdad? Exacto Cuños parís de antes, eso no se veía Exacto, y la escurlaalen chiquita de la base, y todo eso Yo me acuerdo de esa fiesta Eso como que lo hemos perdido Un poco en la cultura Hoy día la gente Prefiere ya beber por teléfono Ah quiero beber y mando a buscar Seis medallas por Ueli Eso no se puede Entonces Eso fue desde que O sea desde chiquito entonces ya tú estás Entonces Escuchando música, viendo rumba Viendo Party A mí cuando chiquito También me llevaban mucho para Las mías mías se pasaban bailando por allá por Los Migueles No sé si tú te acuerdas de Los Migueles Por Isla Verde Bailando salsa Bailando salsa y merengue papi Se pasaban papi por ahí por un negocio Bailando salsa y merengue Hasta me llevaban a mí Y tú vestido con la polito Y los zapatitos brillosos al cero Pero fueron buenos tiempos Claro De ahí salió verdad Ese interés tuyo por la música Y como Como fueron tus primeros pasos Kelvin De verdad Como Como empezaste Bueno Mis primeros pasos A los A los 10 años Mira A los 10 años Mi abuela tenía un amigo Que tenía una orquesta de secuencias Y mi abuela vendía pincho en un negocio Entonces amigo De la orquesta de secuencias Ese día Se dio unos par de palos Papi Y se quedó dormido En el carro Se quedó como 4 horas dormido Cuando Él se despierta El party encendido todavía Adiós ¿Y quién está poniendo música? Pues Kelvin Desde ese momento Con 10 años Con 10 años Desde ese momento Él le pidió permiso a mi mamá A mi abuela Para poder llevarme a los sitios Donde Había que ser de Diyoki Y yo A aquel momento Tenía Que tenía Dos CD players de esos Uno arriba y otro abajo Con la carpeta de CD Con eso pues Coleccionaba Yo coleccionaba toda la música De reggaeton Siempre he sido fanático Desde chamaquitos Yo no pedía Ni juguete Ni carrito Yo le decía Mami Mami Cúmprame ese CD Que viene por ahí El hombre pirateado A 5 pesos El que hace pirateado Para ese tiempo Y lo que hacía Era coleccionar música Y cuando Pues ese momento Me tocó Que el chamaco Se durmió Yo siempre lo había mirado Todo el tiempo Y De ese momento Pues aprendí Y yo sabía Yo estaba loco Que pasara eso Que se durmiera Estaba loco Que eso pasara Coño Que bueno brother Con 10 años Tú tocaste Tu primer show Este Allí en El show de los pinchos Pero papi Eso es bien Encendido Para el colmo No era ni reggaetón Ese era de viejo Era salsa Y no existía Cerato No Era Si de player Y una consola Porque el hombre Era Del que está De secuencia Que tenía una consola En un canal En un canal Tenía un simple En un canal Tenía otro Y ya Wow A los 10 años Empezaste Emisiando Eso está cabrón Oíste Eso es bien Bien chamaquito Bien chamaquito Ya a los 12 Ya a los 12 Dice Mis bocinas Artindustriales El míster Vamos a hacer una mesa Para artindustriales Que esto es una nota Y el míster Dijo que no quiero hacer una mesa Es una bocina Y me puse a empacar En Plaza Loíza Nelson Tenemos aquí Un diseñador De bocina También No pero papi El bigotón Mario Broker Era mi maestro Me ayudó mucho Entiende Vio él Él como que creyó en mí En ese momento Y dijo Pues vamos a hacer Las bocinas Padilla Y hicimos las bocinas Tuvimos un par de meses Haciendo los cabones Pero unas bocinas Para tocar Exacto Unas bocinas 15 Con tres tweets Arriba de esos Que tú comprabas Allí En el boceteo Que se fundían Cada media hora Pues tú Yo vine a Ahorrer Compré los basques Que son las bocinas Esas Las bajo Las compré Las Black Widow En Tropical Music Me acuerdo Ahorré doscientos y pico De pesos Empacando Y compré las bocinas Mister Estoy ready Tengo las bocinas Para encima Montamos las bocinas Y el primer party Así Esas bocinas Fue En la escuela Baby Que estaban haciendo Unos salones Aparte Y ya los habían terminado Que estaban vacinos Otro pego El party a navidad Lo hicimos ahí De momento El party a navidad Cerramos las ventanas Se puso todo oscuro El Coría había cargado Las bocinas de casa Con el equipo Que era al lado De la escuela Había cargado Un carrito de compra Y para la escuela Y Wow Ahorré se montó el party Desde ahí Eso fue a los doce A los doce, trece Séptimo octavo Que hiciste las bocinas En el test industrial Séptimo Séptimo octavo Oye y gracias a Dios Que el maestro Te apoyó ¿Verdad? Hoy día Él es director Allí en la superior De la Power Wow 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 Que increíble Como pasan las cosas Brother Viste Que historia cabrona Esas son las historias Que yo quiero escuchar Brother Hermano De verdad Que historia cabrona No pero No solamente El comienzo Ese comienzo Tú sabes lo que me abrió Las puertas En aquel momento Pues yo lo hice Por fiebre Y por estrenar las bocinas Y por estrenar el vacilón Con los panas Pero después Eso se regó Entre los chamaquitos Y me contrataban Y me contrataban En la escuela Preterna En la otra En la otra Y hacíamos eso En los salones Y lo que hacían Pero cobraban Tres pesos La entrada Para la grabación Para recaudar fondos Ya estaban cobrando Entradas Y todo Baby Hoy día ¿Cuándo fue eso? 14 o 15 14 o 15 Hoy día Soy el rey de los prom Papi Yo creo que no hay DJ Que tenga más prom Que yo al año Y eso me abrió La puerta Para estar con los graduandos Hoy día Ayudarlos Para estar en sus prom Y todos los años Pues han sido consistentes Y yo Pues a semillas La sembré Desde que empecé Digo yo Si 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 No papi Si estás tocando Desde chamaquitos Tocabas en la escuela O sea Eso Eso se riega Eso se riega Por todas las botas Hay un DJ En tal escuela Que sea Aquello que si lo otro Y Ya Pero Ok Seguiste tocando 12 14 15 Eh ¿Cuándo empezaste Con La producción? Yo Mira este Mi primer Fruity Luz Me acuerdo Mi mamá Tiene una computadora Que la compró Por la universidad Terminó la computadora Haciendo mía Le dio Y trae Fruity Luz 2 o 3 Algo así que Un panita mío Un día que se dañó La compu Se la llevé Para que la arreglara Y me interesó Lo vi Y le dije Yo quiero eso Me dio las primeras librerías Me instaló mi primer Fruity Luz A José González Triqui Y desde ese momento Yo empecé a desarrollarme Y hice mi primer miseo A los 15 Que fue Disculpa la palabra Mamá Chocha Y Ese miseo fue Mera famosísimo En Perú Si yo sin esperármelo Mamá Chocha Famosísimo en Perú Después culipandeo Perra palga Perra palga Exacto Son como Tiene unos miseos Exacto Papi Es que son unos miseos Que al momento Yo lo hacía por fiebre Entiendo Yo chamaquitos Trenando el fruti Nunca pensé Que iba a sonar Una radio de Perú Entonces Papi Yo con 15 años A los 19 Me llaman para una gira Para Perú Tiene 4 años Después de eso A los 15 años A los 15 años Te llamaron Para una gira Para Perú A los 15 años Hice el miseo Mamá Chocha Y a los 19 Cuando había salido Culipandeo Perra palga Todo eso Una gira Para Perú De 11 shows De 4 años atrás De tema De 5 años atrás De 4 años 4 años Wow Que cosa cabrona Viste Que ningún Trabajo Lo has perdido Última hora Todo es bien Si tu lo coges Y lo sacas Y en algún momento Puede pasar Tu sabes Que se pegue Solo mira para allá La verdad es que En aquel momento Las redes sociales No estaban como ahora No existía Instagram Facebook Ni nada de eso Incluso Youtube Salió mucho después De como 2 años Después del culipandeo Que nosotros regalamos Las canciones Por el desorden Punto con Zona musical Que eso eran Eran foros Que le daban Oportunidad a los DJ Como yo Artistas nuevos Y ahí Uno subía las canciones Entiende No era un control Como que Te lo tenía que mandar A un modelador Para que lo publicara Si no lo publicabas Tú mismo Y tú mismo Creabas tu fan Pues en ese momento Había muchos peruanos Allí Entiende Las páginas No eran ni de puertorriqueños Era gente de allá Y eso se pegó Se pegó Primero en los barrios Y después se pegó En las radios Y por ahí Seguimos dándole Pero El sol de hoy Ok Y empezaste a hacer Los miseos Y toda esa vuelta Pero tú también Produces canciones Exactamente Produciendo música También Ok Cuando empezaste a hacer Todos esos miseos Y Cuando fue que entonces Empezaron los parises De los proms Y todo eso Aquí en Puerto Rico ¿Cómo fue que empezó Lo del doble paso? Bueno el doble paso Empezó Como el 2013 O el 2014 Seguimos Que en paz descanse Que fue el que En verdad abrió las puertas Para que los artistas De 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 la grande O Yoboli Randy Los artistas que han cooperado Ya con el underground Con el perreo Con el doble paso De verdad Él fue el que abrió las puertas Que eso pasara Pero él hacía perreo Entonces Yo al momento Que Seguimos Descanse en paz Este Muere Yo lo que quiero es Sacar mi estilo ¿Entiendes? Separar mi estilo De Que no se parezca a nadie Porque la gente pensaba Que yo Ah llegué Que él venía Se murió Secuad Y ya llegó Kelvin No Secuad era para mí ¿Entiendes? Mucho dolor Pero uno no puede parar Lo de uno Porque suceden cosas en la vida Las cosas en la vida suceden Y solo Dios es el que lo sabe Pues yo quise separar mi estilo Del de Secuad Del de todo el mundo Y lo que hice fue Acelerar el ritmo a doble Le pusimos con guita Le pusimos cosas tropicales Le matimos Lo del sacamostro Que ella tenía por ahí Y hicimos el doble paso Por eso le pusimos el doble paso Porque aceleramos el ritmo a doble Pero Ese ritmo Se pegó bien cabrón Y todavía lo bailan Porque eso todavía está pegado No papi Es que no salga Con qué rico Fumo el marihuana Un fin de semana No janguió No janguió Y eso está Esto estamos hablando De un público De chamaquitos Y de gente adulta Porque tú Ve las nenas hechas Oye Déjame Amiga Yo soy yo Pero Cabrón Vi mucho Vi mucho Hace un tiempo Como que el doble paso En las playas De los chamaquitos Jodiendo en las playas Los bailes Las cambiaeras Con las pandorques Empanás Caro Explícame eso Háblame del doble paso Porque cabrón El doble paso Es como una cultura Yo opino Yo opino El del doble paso No es reggaetón Ni trago El doble paso El doble paso Como el doble ritmo Entiendes Y tiene un baile Y Tiene cabrón Un movimiento Vámosle claro Papi Esa gente hace La rueda esa En el círculo chan, chan, cruzan los pies, te lo juro que me invocan yo me levanto de casa ñeta, me están invocando no, pero en verdad yo opino que esa mezcla de doble paso, que es como el ritmo acelerado con la cultura caribeña de las percusiones de las congas con la guitarra, todo eso yo creo que cuando tú escuchas una canción así, alegre tú piensas en playa, piensas en sol, piensas en bebedera y yo creo que eso, además de lo que la gente lo ha adoptado a ir a la playa, a celebrarle, a perrear en la playa, yo creo que la música lo que usamos los elementos, que lo ponemos plug caribeño y todo eso motiva a la gente a estar frente a la playa bebiendo y perreando un doble paso, porque es como algo que tú escuchas y ya se escucha tropical vamos para la playa, entiendes el subconsciente te envía allí es alegre, es alegre, exacto, te transporta ahí a un pari a calle Eloisa o te transporta ahí a la playa a beber, pero lo que te pones a vacilar, eso es lo seguro que sí el doble paso es un ritmo de joder, es un ritmo mi percepción es un ritmo de joder, un ritmo de pari un ritmo alegre un ritmo que te motiva a joder a vacilar es de buena tapas el hijo así que antes de poner un doble paso de J. Kelvin, por favor, separa 40 pesos y cómprate una plamba en la farmacia del pueblo para que sepa de bueno, joda anuncio no pagado de la plan B y ahí te la plan B que va pa' dentro oye, lamentablemente el doble paso es así oíste api, y si son gatas que son de 50 followers pa' arriba de 50k pa' arriba uno tú sabes, hay que sacarla plan B a pasear porque imagínate espera, trae, ve cómo es eso sí porque el 50 followers pa' arriba sí, de 50 si las gatas son de 50k pa' arriba eso es plan B obligado de 50.000 pa' arriba sí ¿por qué? porque va pa' adentro, baby no apriete no fuimos, no fuimos qué duro papi, el rey del doble paso ¿qué tú esperas, el rey del doble paso, cabrón? dime, ¿te entiendes? tú supiste usted va a ser cabrón es que yo soy el mismo personaje que tú vas a conocer en persona que por aquí, entiende yo no puedo ser otra persona que no soy yo te vendo lo mismo el que hace el doble paso, ¿le tú crees, cabrón? que te va a hablar de de buenos días y de no, papi súbate otro pointche ahí, otro pointch line otro pointch line, papi otro pointch line es, papi ya te dije que estos son canciones de motel de 100 pesos pa' arriba de habitaciones de baño turco, piscina eso de 35 en tubo eso no va para escuchar mis canciones puedo decir que el doble paso ha sido un poco censurado ¿tú entiendes eso? ¿qué tú crees? bueno, para el tiempo que el doble paso estaba bien pegado que las noticias nos estaban criticando y sacándote esa mierda no, que bailes sensuales con el pelvis noticentos cuatro informa esa mierda nos jodió ¿entiendes? y yo digo que es porque no le estamos pagando algo o algo porque en verdad el que le paga lo suben pero el que se pega orgánico sin pagarle a nadie lo critican y de momento yo alquilaba centro hacía mis propios paris como yo estaba beneficiándome de eso estaba subiendo a pulmón solo sin nadie pues un día dejaron de alquilarme los centros en Carolina no, 10 Kelvin no, no se puede no se puede muchachos empezaron así no empezaron a prohibir los paris en la playa un chorro de cosas que en verdad sin hacerle daño a nadie entonces vienen otras personas a joder los caray viene gente a construir encima de las playas de las arenas de nosotros que son de nosotros que no son del pueblo ni de los gringos esa gente viene a construir no le hacen nada pero nosotros que es lo que venimos a bailar y a beber y a vacilar que esto es de nosotros nos joden ya, le metieron el pie entonces con esa vuelta para que sepan y no solamente a mí yo sé que a mucha gente también le ha hecho lo mismo si este gobierno es de insectos eh, lamentablemente estamos en esa vuelta que si no meten las manos en los bolsillos esos caras no se encojonan baby esto es así o sea esto pero bueno esto es que va a meterme la mano en el bolsillo cabrón si te lloren todavía a qué a coger los cupones no jodas jajajaja bueno pero eso esos son otros temas tranquilo olvídate de eso mira esto entonces pegaste el el doble paso te buscaste 20 revoluces cabrón aquí lo que si lo otro la playa también DJ Kelvin qué está haciendo DJ Kelvin cuéntame con qué vienes ahora qué es lo que estás trabajando qué es lo que estás haciendo sé que estás todavía metiéndole en las discotecas la madre haciendo 20 cosas pero para que la gente me entienda esté al día bueno que lo escuchen de ti por lo menos vamos a hablar de los shows primero vamos a hablar de los proyectos vamos por por etapas entonces pues eso de los shows de discoteca y eso pues no estoy en una discoteca fijo actualmente este me dedico aún más a ser un DJ que cuando voy a tu discoteca tengas un evento entiende cuando yo vaya a la palta no alguien que tú puedas ver todo el tiempo entiende sino que sea una ocasión especial y pues a eso me he dedicado no ser fijo en ningún lado y ser un poquito más exclusivo a gente que lo que quiera sea un show que tenga la visión que uno tiene porque mucha gente no ve la visión que uno tiene y piensa que ah vamos a tenerlo ahí por 300 lo que sea 300 pesos diarios todos los días y al fin y al cabo uno coge los chavos pero lo que termina es restándole a uno como productor como DJ y lo que sigue sumándole al negocio el negocio viene cuando te aburre te bota y se busca otro eso es parte de la historia de las discotecas lamentablemente y 300 pesos le estás hablando mucho yo conozco a DJ que le pagan tú sabes que le pagan un y medio por tocarte hasta las 5 de la mañana cabrones exacto son unos abusadores cojan vergüenza exacto antes de seguir son unos abusadores respeten a los DJ respeten al que te está poniendo el negocio a hacer dinero cabrón uno y medio una botella y eso es lo que le quiere pagar al DJ como si el DJ costara una botella y una jugada y el negocio papi esa noche te hizo 30 mil pero si no le quieres dar 500 pesos al DJ mínimo papi que 500 pesos mínimo es lo que tienes que pagar por un DJ porque ese tiene que ser el precio mínimo el que me contrata a mi sabe que yo no le bajo no a ti te tienen que dar más todavía exacto olvídate de eso porque tú eres un DJ reconocido tú no eres guachupita que te va a tocar por 150 que te estoy diciendo que no vayan a tocar por 150 pesos así sea DJ guachupita porque se embolsillan un par de pesos en bebida baby entonces haz por 150 pesos y le estás oyendo el negocio a todo el mundo no bajen de 500 cabrones por poner música sino que pongan spotify baby que paguen 20 pesos anual y que pongan spotify ya con anuncios con anuncios para que es chévere papi ahorrate los 150 y te compre una cuenta ¿me entiendes? en spotify y le das y pibabab y pone 40 playlists cabrones pero no quieran que un DJ vea su discoteca que le encienda que la monte que le active la gente que le active la barra y darle 150 pesos 300 pesos a mi cuando no me llaman con esos regateos yo no toco en ningún lado tampoco me llaman con esos regateos y se me corta la señal si a mi yo no entiendo me hago el bruto y me pongo como que se me ocupa la mente en otro lado 50 pesos nada más me gasto yo en gasolina y los otros 50 que me fumo de camino ya son 100 papi que hoy 100 pesos son 20 pesos son una porquería hoy 100 pesos son 20 pesos ¿no es lo que te digo? yo no fumo yo me medico es verdad es verdad papi eso es legal no papi esto pero oye eso es un problema que estamos pasando y que yo lo hablé en otro podcast también con otro compañero con otro colega dj entonces eso es un problema eso es un problema lamentablemente es un problema por favor dueños de negocio dueños de negocio por favor páguenle mejor a su dj si tu negocio está haciendo una mierda en dinero enséñale los papeles al dj entonces para que sepa que tú estás haciendo una mierda de chavo y él entienda que le vas a pagar lo que le vas a pagar pero dejen las listerías cabrones ya está bueno por encima mierda es si le enseña el papel de lo que está ganando vete porque ahí no es entonces tú entonces tú tú estás viendo que el Titanic se está hundiendo 10 salvavidas y no te va a poner uno sí pero acuérdate papi el proceso de cada cual sí cabrón pero acuérdate que están los dj los dj spotify baby me entiendes papi nosotros estamos en otra liga me entiendes yo papi yo que mira el salvavidas el bote no papi hay gente que tú sabes me entiendes que pues que porque di que le gusta di que por la moda cabrón me entiendes di que porque y no son dj nada cabrón no sabes mira cabrón yo te quito el cerato te quito el alasto te doy un CD cabrón un CD no te voy a hablar ni de un CD con dos players y un miser y tocan ahí una canción detrás de otra montaña y un B no lo vas a saber hacer tú lo tienes ahí no tú sí tú tienes tú tienes las tú tienes las numas ahí para pero a todos esos cabrones me entiendes deberíamos hacer un reel a ver quién lo hace todo el mundo cabrón todo el mundo cerato cualquiera cabrón porque tú tienes la graficita y mira tienes la gráfica cabrón te da el tiempo de la canción cabrón que si tú no montas una canción con el tiempo te da normal cabrón oíste del salón de Lola como dice el brother por eso so a DJ Potify DJ Potify cabrón deja estar cobrando 150 ponte a cobrar 500 date tu respeto cabrón y ponte a practicar ok vamos para encima por favor vamos a subir los números cabrones los valores cabrones 2.000 pesos 2.000 pesos en plato y cobrando 150 cabrón cojan valores cojan educación cabrón tienen un abasto que vale 2.000 y pico de pesos maricón cojan educación edúquense valores respétense pero para eso es que yo hago este podcast aquí es donde yo siempre digo para eso es que yo hago este podcast ¿me entiendes? vamos para la otra vamos para la parte de producción el que el DJ o el artista que esté empezando ¿me entiendes? abra su mente papi porque no es como tú estás pensando chulo ¿me entiendes lo que te digo? lo que estamos hablando fuera del aire papi eso es las discotecas vamos vamos para esa parte ahora cuéntame la producción ahora bueno la producción pues vamos a hablar primero de las cosas buenas siempre se habla de lo positivo ¿verdad? tenemos aquí al veloj del collado papi que va a romper ¿viste? muchos de ustedes no lo conocen pero yo les aseguro que cuando salgamos con esa bomba ustedes lo van a conocer y espero que lo apoyen está en la entrevista está en la entrevista de collado en el canal también ya disponible eso ve busca en el canal papi cuenta con mi real apoyo con todas las herramientas mías yo se las pongo a él para que pueda ser la persona que quiere ser el artista que quiere ser que algún día yo papi tengo mucha fe de que va a ser grande y estamos trabajando para eso con un equipo de trabajo como lo que es G1 firma tenemos a Chama de Secret Family tenemos un buen equipito de trabajo G5 Field ¿verdad? G5 Field tenemos una canción con Junior que es un chamaquito que tiene su público ¿viste? que son menores 17 estos chamaquitos adolescentes los candy que tienen grupos de doble paso pues Junior tiene como que esas fanaticadas cogía hicimos un doble paso comercial y hicimos el video con él y toda esa cosa esa vuelta viene ya mismo tenemos toquicha tenemos al hombre maleanteando duro para la calle tenemos al hombre rapeando en la madre ahí y DJ Kelvin con DJ Motion que también nos unimos nos unimos al clan a Goro no podemos dejar a Goro afuera Goro papi aparte de gran productor el tipo es ideólogo tiene buenas vibras juega tu key importante juega tu key después de este video y toma para tu key también me lo acordate además de que es una persona que suma que es la gente que en verdad nosotros andamos buscando en nuestro equipo de trabajo lo conozco muchos años me visito por primera vez hace par de mesas al estudio y desde ahí pues hemos hecho una hermandad el tipo es talentoso una persona que está puesta para nosotros igual que el primo David que es Punch Producer y toda la gente que en verdad están allí como sumándonos a la vuelta y remando por el mismo norte en verdad no puedo dejarlos a ninguno porque son parte de todo esto ve acá Kelvin te pregunto ahora que estás en esto de producir artista como 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 ha sido esta experiencia de producir artista ahora luego pues de haber hecho todo lo que habías hecho con el doble paso y toda esa época como ahora es esto de producir tu propio artista con empujar un artista ¿me entiendes? ¿cómo lo ves? bueno pues en algún momento en aquel tiempo el doble paso pues me siento como en aquel momento en aquella época del 2014 2013 2015 2016 yo tenía algún artista que se llamaba Key La Letra pero en ese momento pues el hombre tuvo un proceso con Dios el hombre ahora mismo está en los caminos del Señor y está cantando cristiano pero el tipo fue tremendo rapero tremendo exponente tenía mucho talento en aquel momento pues se fue con papá Dios se fue para allá afuera hubo procesos que se había quitado en aquel momento habíamos perdido el estudio y pues hoy tengo pues otro prospecto que hace muchos años me había quitado como quien dice yo no quiero saber de nadie porque uno aparte de entiende los procesos pero como que se desmotiva se encierra en su mismo pensamiento eso nos pasa a todos el chamaquito un día me lo encontré parece que Dios me lo puso en el camino y le dije papi hoy no puedo escucharte porque estoy ajorado pero tal día te voy a escuchar entonces lo escucho y el mismo lunes lo llamaba bro usted le mete en cabrón entiende voy a poner un chamaquito con potencial que lo que necesitaba era desarrollo y que lo sacara de donde estaba porque quizás las personas que se rodeaban no admiraban lo que verdaderamente él era entiende y yo lo traigo para acá para que desarrolle lo que lo que tiene y aquí está papi allá el hombre está suelto hecho un caballote te pregunto a veces eh tú crees que producir un cantante es como tener un hijo claro que sí ese es como mi hijo adoptado maricón ese es como como mi hijo musical maricón yo le explico él me dice el rival cabrón tú sabes que lo que el eco es rival el delay cabrón tú sabes lo que él le dice cabrón tiene mucho baño cabrón tiene mucho eco los baños están desbordados cabrón tú sabes que el eco está desbordado el rival lo tienes en quesado oíste parece que te estoy hablando desde el otro lado del cuarto pero por allá era bien leo cabrón pero oye pero te hago esa pregunta porque quizás un productor nos está viendo verdad y y te hago esa pregunta para que el productor sepa que no solamente vas a hacer música me entiende que hay que irse de tú a tú con la persona me entiende también tú sabes no solamente con el cantante sino con la persona llevarlo en el negocio papi si yo digo que si no hay química no hay buena música entiende primero hay que llevarse bien este cabrón todos los días estamos jodiendo entiende vacilando hasta debatiendo hasta discutiendo todos los días pero entiende no si no hay eso yo digo que no hay química entiende tú para hacer música buena y con el corazón tú si conoces la persona completamente la música sale natural orgánica entiende la hacer con gusto y muchas cosas que conlleva eso entiende a tener una química con un artista o con un exponente que aunque no tenga nombre tú creas esa química y papi eso es único ese hombre él se puede grabar solo porque yo le enseñé pero te juro que yo le doy al botón 3 y ese hombre se convierte porque soy yo que le está dando no hay brello cabrón pero si es lo mismo no yo le doy se convierte entiende y después eso es química maricón no es lo mismo que tú lo grabas que él se grabe baby never never hay algunos artistas que le gusta grabarse entiende y uno llega a arreglarlo pero pero hay otros que yo pienso que el artista que se graba no va a sacar lo que uno como productor le puede sacar al artista eso sí uno tiene otro oído eso sí yo le doy un latigo cabrón eso sí yo no me gustó lo paro ahí mismo nosotros le sacamos más al artista de lo que ellos piensan que no tienen no que quizás a veces ellos mismos no se dan de cuenta y como él mismo me pregunta ¿en qué fue ahí ahí? ¿pasaba el beat? sí y yo me arragué cabrón es nuestro trabajo es nuestro trabajo porque él no se está escuchando él está cantando nosotros nos escuchamos yo prácticamente muchas veces en verdad yo no me pongo audífono para grabarlo yo lo escucho ahí live cabrón esto es clase ahí esto es la clase escuchen yo en verdad en verdad como tengo el estudio todo sellado lo grabo ahí mismo al lado mío y yo prácticamente no me pongo audífono yo lo escucho live sin efectos sin nada y cuando yo sé que la voz falla live aunque quede bien con los efectos yo sé que que puede dar mejor entiendes si tú lo tiras perfecto natural yo sé que va a salir más hijeputa y por eso yo vengo y le digo mira este vamos a sumarlo de nuevo porque live ya lo estoy escuchando raro ya no y si live se escucha raro tiene razón se va a escuchar raro también con los efectos es la verdad muchas veces el efecto te lo arregla y te lo disimula pero si lo tiras bien como es va a romper y aparte de que estás también ¿verdad? practicando tu voz ¿verdad? es más natural para que cuando llegues a una tarima dándole mollero a Chosato sí exactamente ¿cómo es que se llama el nombre del artista? Collado Collado ¿verdad? Collado esto y ya Collado tiene música en la calle bueno actualmente es lo que tiene es una versión de Brian May hasta tu compo porque es que en verdad el chamaquito tiene potencial y yo quiero no quiero sacarlo como todo el mundo ¿viendes? quiero sacarlo como es quiero sacarlo que cuando salgamos coño este chamaquito es Collado no es uno más él esperó el momento para sacar las canciones bien como tiene que ser no empezó a tirar lo que era y que después tenías que borrar la de son Chloe de YouTube vamos a salir como tiene que ser voy a dar la entrevista también de Collado que está disponible también por aquí o va a estar disponible o está disponible o sea que estamos en el presente en el futuro y en torno cabrón entonces papi ya lo que viene es Collado lo que viene es DJ Kelvin es sacamostro Kelvin estamos ready bro gracias por venir para acá cabrón si quieres decir algo más tú me dices que seguimos hablando baby tú sabes cómo es esto cuéntame tiene alguna inquietud algo que tú quieras decir alguien que quieras insultar para que quede un video de una que es la que hay cuéntame papi al tercer DJ Kelvin tú coges el telefonito del motel le dices tráeme seis potas de espuma los echa allí en el jacuzzi cuando la espuma ya se salga por la ventanilla que cuando el tipo te vaya a entregar el trago saca la mano con el puma ¿entiendes? que tú estés en la silla de ginecólogo y vayas para el jacuzzi tú tienes que poner tú sabes candy perreo para que baile pero durísimo ahí papá en el jacuzzi salga el agua con todo nos vemos gente mira Kelvin el saca monstruo en todas las redes ¿verdad? en todas las redes sí DJ Kelvin el saca monstruo PR en Instagram DJ Kelvin el saca monstruo en Spotify muy importante iTunes todo eso DJ Kelvin el saca monstruo chequeamos mi gente ya tú sabes sigue aquí viendo entrevistas ya tú sabes la que hay DJ Kelvin el saca monstruo DJ Memo DJ Memo TV DJ Kelvin el saca monstruo 我跟你講 عم